Siempre evalúo casos inmobiliarios y veo que un error recurrente, muy común, es que a la hora que se estructura el negocio inmobiliario, se hace un estudio donde solamente se compara un poco las tipologías y los precios. Y esto no es suficiente para cuadrar un negocio de millones de soles. Nosotros tenemos que evaluar el comportamiento del proyecto, el comportamiento del producto, el perfil. Hay una parte cualitativa y una parte cuantitativa que es muy importante ver, pero también hay un componente que tiene que ver con el tiempo. Y el componente del tiempo va a ser fundamental para generar los flujos en el tiempo, como valga la redundancia. ¿Qué problemas puede generar no estructurar bien los flujos en el tiempo? Muchísimos. Y de hecho los vemos en las noticias, los vemos en todos lados hoy en día. No estructurar un flujo financiero de forma correcta, es decir, hacerlo de forma estática y sin considerar las variaciones de precio y velocidad por producto, nos puede generar que no lleguemos a la fecha de entrega estipulada en nuestros contratos. Porque por ahí que proyectamos el contrato por dos años y tenemos que renegociarlo porque no llegamos a la preventa dentro del primer año y nos fuimos a cuatro. Entonces eso se genera varias cosas. Uno es no se cumple el contrato, no se cumple tampoco con la utilidad, porque al tener el proyecto más tiempo a la venta es más gasto de planilla. Entonces tú tienes que o subir tus precios y eso va a afectar tu velocidad de ventas o en todo caso reducir tu utilidad. Entonces, si estamos reduciendo la utilidad, significa que la proyección y la estructuración inicial se hizo mal. No es lo mismo proyectar dentro del flujo una velocidad de ventas para un formato mariposa que para un formato tradicional. Y no es lo mismo que sea para dos dormitorios o tres dormitorios. ¿Y esto por qué? Porque yo puedo tener un proyecto en el cual tengo 50% de tipologías de dos dormitorios en formato tradicional, 50% de tipologías de dos dormitorios en formato mariposa. Y digamos que estoy en una zona que tiene ciertas características que me demandan mucho más tradicional que mariposa. Es tal vez una zona más familiar, es una zona más tradicional de por sí. ¿Qué significa esto? Significa que la velocidad de ventas de mi formato tradicional va a ser más rápida que la de mi formato mariposa. Y si yo me comparo a la hora que evalúo los precios en el mercado y me sale que en los precios del mercado el formato mariposa vale más por metro cuadrado, digamos 10.000 soles, y el formato tradicional vale, digamos, 9.000 soles, ¿Qué quiere decir esto? Que estoy evaluando mi pricing no en función a la demanda, la velocidad y el perfil del producto, sino que simplemente a la especulación de otras personas. Entonces no podemos tomar solamente con el comparativo estático de precios y producto. Necesitamos en mucho detalle analizar los tamaños de los proyectos, necesitamos analizar las características del momento y hacer una serie de cruces que tienen que ver con el producto inmobiliario, porque el producto inmobiliario tiene muchas capas de complejidad. No es lo mismo vender un lapicero que vender un departamento. Los compromisos por parte del cliente y en la forma como se estructura y cómo se desarrolla el lapicero van a tener distintas características. Entonces, para esto es que uno tiene que hacer un buen estudio de mercado. Como ya les he explicado en otros videos, el mercado inmobiliario tiene un proceso que es el proceso del desarrollo o la, digamos, fabricación del producto y el proceso de la venta. En el caso de un lapicero, el proceso del desarrollo del producto termina e inicia el proceso de la venta. Y ese proceso de la venta va a tener que ver con distribución y una serie de cosas que lleguen finalmente a un punto de contacto donde el cliente final va a comprarlo. En cambio, en un proyecto inmobiliario va a ser muy distinto. Dentro del proceso del desarrollo del producto interviene no una fábrica, sino interviene el Estado, la entidad financiera, las empresas privadas desarrolladoras, empresas comercializadoras y demás. Mientras que por el lado de la venta también van a intervenir diferentes tipos de empresas comercializadoras, bancos, asesores financieros, etc. ¿Y por qué lo explico? Porque esto significa que los proyectos inmobiliarios tienen diferentes frentes que se deben de analizar. Uno de ellos es el análisis urbano. Y dentro del análisis urbano, ojo, estoy hablando de estudio de mercado. Para un estudio de mercado, uno tiene que primero empezar por entender dónde está ubicado el bien inmueble, qué características dinámicas tiene, qué flujos hay, qué usos se dan, qué nodos, qué barreras existen, qué motivaciones hay para que las personas vayan o se vayan. Eso es por un lado. Por otro lado, uno tiene que analizar a la población local, pero también a la población dentro de un radio de influencia, para determinar crecimiento, perfiles, edades, volumen de población, nivel socioeconómico, grado de educación y una serie de características que me van a, digamos, determinar cuáles son los hábitos, la capacidad adquisitiva y por lo menos cómo se divide la torta en cuanto a demanda potencial. Ahora, demanda potencial no es demanda efectiva y tampoco es un indicador, digamos, muy confiable. Entonces, ¿por qué? Porque específicamente en el mercado inmobiliario del Perú, menos del 10% de la información está visible, menos del 10% de las transacciones son formales y por lo tanto nosotros tenemos que hacer un análisis un poco más amplio. Y aparte, el bien inmueble, al estar arraigado al suelo, está sujeto constantemente y en el tiempo a los distintos cambios en la ciudad, los distintos cambios en la normativa y los distintos cambios en la coyuntura. Y ese es el tercer punto del análisis que se tiene que hacer, el análisis coyuntural normativo para poder entender el marco legal, para poder entender el marco político, geopolítico, geoeconómico y cualquier otro factor que vaya a afectar a la capacidad adquisitiva y finalmente a la demanda. Ahora, esto me pinta una foto relativamente interesante, pero no me pinta toda la foto, porque aquí sí uno tiene que empezar a comparar qué es lo que está haciendo la competencia. Y ahí vienen los estudios de benchmarking, que no es un análisis comparativo de mercado, exactamente, es un poquito más profundo. Lo que yo quiero comparar, si es el producto, el precio, quiero comparar la programación, la arquitectura, los acabados, para poder entender un poquito cuál es el perfil del consumidor y proyectar los amenities. Pero todo esto lo tengo que comparar midiendo las velocidades, los porcentajes de absorción, los precios y los meses para agotar producto de la competencia. Yo con esto voy a poder sensibilizar muchísimas cosas que van a ayudar a que me pueda diferenciar y especializar en el sector. Ahora, hasta aquí un poquito el análisis más cuantitativo, contextual, espacial, todo esto se puede sustentar de fuentes primarias y o secundarias. Pero hay una etapa que sí es importante. Para hacer el benchmarking, uno tiene que ir a los proyectos. ¿Por qué? Porque dentro de la experiencia de compra de un bien inmueble, la ciudad y el contexto forman una parte importante de esa experiencia. No solamente es la caseta de ventas, no solamente es el call, no solamente es la feria. Entonces, lo que nosotros queremos medir en cliente incógnito es la puesta en escena, los protocolos, qué artefactos, qué ofertas, cómo son las ferias, cómo son los distintos puntos de contacto y plataformas de nuestros clientes y si toda esa puesta en escena se vincula o corresponde a una velocidad de ventas positiva o negativa. Porque de nada sirve hacer todo este esfuerzo poniendo casetas de ventas, poniendo paneles, poniendo letreros, haciendo activaciones, si no te incrementa la velocidad de ventas. Entonces, eso es importante medirlo. Y, bueno, la última herramienta que tiene más que ver con uno mismo, tiene que ver con conocer tus propios stakeholders, conocer cuáles son las características de negociación de suelo, conocer distintos puntos de vista y distintas opiniones de, tal vez, terceros, consultores, ingenieros, economistas, para poder darle sentido a toda esta información y con eso poder aterrizar en un producto especializado. Ahora, es un escenario muy complejo, es un tipo de estudio muy complejo y, bueno, yo me he especializado en eso años, por eso es que les puedo contar esto de acá y, bueno, si quieren ahorrarse todo ese trabajo, porque finalmente les va a salir meses de trabajo de un equipo grande de gente, llámenme, contáctenme, yo les hago una cotización y podemos hacerles el estudio de mercado de conceptualización con más de 1.700 proyectos de experiencia dentro de nuestro cinturón. Tenemos herramientas casuísticas, tenemos un montón de bases de datos a nivel nacional. Entonces, si estás conceptualizando tu proyecto o si estás desarrollando una inversión significativa, no te quedes en un análisis comparativo simple. Contacta a alguien que sabe y que tiene la experiencia.